¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a estudiar hoy ese nacimiento glorioso, lo que sucedió hace aproximadamente unos dos mil años atrás, nació Jesús el Mesías. ¿Qué sucedió? Lo vamos a ver a continuación. Mi hermano Lester, dando lectura a la Palabra de Dios. Amén. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Dios mío, háblanos en esta primera enseñanza, en la voz de nuestro pastor Jaime Más Puerta y de todos los pastores y hermanos que nos van a ayudar a disertar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Jesús nació hace un poco más de dos mil años. Pero, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto alboroto en todo el mundo por un nacimiento que sucedió hace más de dos mil años? ¿Por qué tanto alboroto? La gente no se alborota por el nacimiento de Jorge Washington. No se alborotan la gente por el nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Qué tienen que ver los chinos con el nacimiento de Simón Bolívar? Nada. ¿Quién se va a alborotar por el nacimiento del hermano Puerta? Nadie. ¿Quién se va a alborotar? ¿El nacimiento de mi Juan? Ni saben en Colombia que mi Juan nació aquí en Guanare. Nadie. Nació allá en la orilla del mar, del mar Caribe, nació en Puerto Cabello. ¿A quién le interesa dónde parieron a Juan? A nadie le interesa dónde parieron a Sócrates, Aristóteles, a Plutarco. ¿A quién le interesa dónde nacieron esos filósofos? ¿A quién le interesa dónde nació, cómo nació aquel gran historiador? Hermano, ni historiadores, ni políticos, ni científicos. A nadie le interesa dónde lo parieron. Ah, pero el nacimiento de Jesucristo no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Esto se celebra en toda la tierra. Gústele o no le guste al diablo, se celebra el nacimiento del Rey de Reyes. Y Señor de señores, y nosotros, sus discípulos, nosotros, los hijos de Dios, nos alegramos. ¿Y sabe lo que decimos? Feliz Navidad. ¿Y qué significa feliz Navidad? ¡Feliz nacimiento! Que si fue feliz el nacimiento de mi Salvador, nuestro Salvador, muy feliz fue ese nacimiento. ¿Sabe por qué? Los ángeles cantaron. Un pocón de ángeles llenaron la bóveda celeste. Ángeles, querubines, arcángeles, serafines, hermanos, cantando en el cielo. Y cantaron, no cantaron cualquier cosa, cantaron la canción de la paz. Mañana aquí nosotros vamos a cantar la canción de la paz. Vamos a ensayar la canción de la paz. Diga conmigo, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. Y en la tierra paz. Buena voluntad. Buena voluntad. Buena voluntad. Para con los hombres. Qué lindo debió ser cuando los ángeles cantaron. Estaba María dando a luz al muchacho y los ángeles cantando, mis amados. Cantando los ángeles. Oiga, los ángeles cantan. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, 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 paz. Y buena voluntad. Para los hombres. Canta conmigo, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, 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 paz. Y buena voluntad. Y buena voluntad. Para los hombres. Y buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, 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 paz. Y buena voluntad. Y buena voluntad. Para los hombres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículo 18 nos dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Cómo fue el nacimiento, hermano? Hermano Mateo. Estando desposada María su madre con José. Antes que se juntase, sea yo que había concebido del Espíritu Santo. A problema grande se le presentó a don José, el carpintero de Galilea. Él está comprometido con María. Ya está casi listo para llevársela con él. Hermano, pero de repente empieza la muchacha con las bromas raras que le dan a las mujeres cuando están embarazadas. Y le empezaron a dar los mareos. Se le iba el mundo. Se le empezó a soplar la barriga. Y José sorprendido dijo. Si yo no le he tocado, yo no le he hecho nada. ¿Y de dónde sale esta mujer con un embarazo? Ay, hermano, eso para él fue. ¿Cómo crees tú que recibió, José, esa impresión, mi Juan? Oye, papá, acuérdese que ella era la prometida de él. Estaban comprometidos. Ya habían conversado. Y de repente José ve que se está mareando y que le está creciendo la barriguita. No, se sintió muy contento. Quería dejarla. José, como cualquier ser humano, mis llamados hermanos. Porque, oiga bien, tanto los profetas como los apóstoles de Jesucristo, hermano, somos seres humanos. Esos grandes profetas tenían dos ojos, dos manos, dos troncos de orejas, tenían una boca, tenían dos pies. Eran seres humanos como nosotros. No vayan a creer que los profetas eran unos extraterrestres que vivieron en el mundo. No, eran pecadores así como yo, así como tú. Solamente que recibieron el llamado de Dios y atendieron al llamado de Dios. Y le sirvieron a Dios con todas las fallas que tenemos nosotros y que ellos también tienen. Por eso, cuando el hermano Puerta se presenta delante de estas multitudes, yo no me presento ahí como un ser aparecido, como un extraterrestre, como un ángel sin alas. No, señor. ¿Cómo le digo yo a la gente, Manolester, cuando me presento delante de las multitudes? ¿Cómo le digo yo? No me vean a mí como un santo milagroso, el que sana aquí es Jesucristo. Sí, señor. Yo no soy ningún santo milagroso. Y los milagros que hayan en esta noche, no me los atribuyan a mí. Vamos, el culpable de todo eso se llama Jesucristo. Jesucristo es el que va a sanar los enfermos aquí. Ahora yo pregunto, ¿lo sana o no lo sana, mi Juan? Papá, a la vista está lo que sucedió aquí mismo en Guanales, no muy lejos, estamos a escasos 300 metros del estadio. Catorce sillas de ruedas quedaron solas. El poco de enfermos sanados, gente con problemas de columna, de hernias, problemas de la cabeza, problemas de la vista. Ciegos vieron allí en ese estadio. O sea que vale la pena levantar a Jesucristo para que Él haga la obra. Ajá, pero si yo no les aclarara a ellos eso, si ellos creyeran que yo soy el santo milagroso, el muchacho de la película, ¿cómo viviría mi casa, mi Juan, con ese pocón de enfermos ahí en la casa, un hospital? Ahí estuviera el poco de gente y le prendieran vela también. Y bueno, ¿cuántas cosas haría la gente que cree, verdad, que usted es el que hace los milagros? No, no es así, es el Señor, a Él sea la gloria. ¿Cómo dijo Jesucristo? Le voy a preguntar a Antonio, que es mi amigo Antonio. ¿Cómo dijo Jesucristo? Si yo fuera levantado de la tierra? Todos. Todos atraeré a mí. A todos atraeré a mí mismo. Nosotros tenemos que levantar a Jesucristo. Vamos a levantar a Jesucristo. A levantar a Jesucristo para no meternos en problemas con Jesucristo. Hay que levantar a Jesucristo, levantar a Jesucristo. Aquí está José, mis amados hermanos, como cualquier ser humano. Él ve que, él ve que María se estaba poniendo un poco rara. Y en el versículo 19 dice, digan conmigo, José, su marido. José, su marido. Como era justo. Como era justo. Y no quería infamarla. Y no quería infamarla. Ajá. Como él era justo y no quería desacreditarla. Él no quería desacreditarla. Ese se rascaba la cabeza y decía, ay Dios mío, ¿qué puedo yo hacer? Esta mujer está preñada. Esta mujer está embarazada. Eso no me lo quita nadie de la cabeza. Esta tipa, esta tipa me traicionó, me traicionó. Sí. Qué mala suerte la mía. Entre tantas muchachas que hay en Israel, me enamoro de esta y ahora me sale con esa la batida. Yo que creía que era tan santa. Yo que creía que era tan pura. Porque siempre hablamos es de las cosas de Dios. Y ahora me sale con este disparate una barriga antes de tiempo. Yo no la he tocado. Yo sé que yo soy, yo soy inocente. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo, yo me voy a ir secretamente. Yo voy a agarrar mi martillo, mi escuadra, mi cerrucho, los clavitos. Me voy con, me voy, me voy con la noche, con el silencio de la noche. Yo me voy y ese muerto que lo cargue quien lo hizo. Pero yo, yo no voy a cargar muertos jenos. No, señor. Yo me voy. Dice la escritura, amados hermanos. Y versículo 20. ¿Qué pasó en el versículo 20, mi Juan? Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡José! ¡Ah! ¡Hijo de David! Eso es conmigo. No temas de tomar a María tu mujer, porque lo que en ella hay, eso no es que te traicionó, José. Lo que en ella hay, eso es engendrado por el Espíritu Santo. Ella no ha hecho nada malo. Ella es una muchacha especial, escogida por Dios para traer al Salvador del mundo. No está escrito en la profecía de Isaías que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, José. ¿Tú no has leído eso? No, no, no. Yo sí lo he leído, yo sí lo he leído. Y entonces, ¿por qué dudas de que eso que está en ella es del Espíritu Santo? Bueno, le voy a decir la verdad, Señor. Yo no había oído que eso es del Espíritu Santo. Y ella debió decírmelo. Si ella me hubiera dicho que he sido escogida por Dios para traer al mundo el Salvador, el Mesías. Yo detengo aquí mi reflexión para razonar contigo que estás aquí en el cielito y con los que están en el cielote. Con los que me están viendo en cualquier parte del mundo o los que me están oyendo. El marido debe compartir con la mujer y la mujer debe compartir con el marido. Sea bueno o sea malo, tenemos que compartir, tenemos que compartir. No podemos ser como dos latas de leche, dos potes de leche herméticamente cerrados. Él no le cuenta a ella lo que está pensando y ella no le cuenta a él lo que ella está pensando. Marido y mujer tienen que cerrar fila. Marido y mujer tienen que compartir. Cuando ese ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y aquí concebirás y darás a luz un hijo. Llamarás un hombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ella ha debido compartirle eso a su marido. Ay, José, te tengo una gran noticia, José. ¿Qué será, María? Se me presentó el ángel del Señor, vino el ángel Gabriel y me habló. Y me dijo que yo he sido escogida para traer al Salvador del mundo. Me dijo que yo soy bendita entre todas las mujeres. Qué alegría más grande habría sido para nuestro hermano José que María le hubiese compartido eso. Pero ella se quedó callaíta. Ella no le dijo nada a José. ¿Por qué no se lo dijo? Hermano, la Biblia dice, hoy es día de buenas noticias. Y si nosotros callamos, nos alcanzará nuestra maldad. Anoten ese versículo. Es una maldad. Es un pecado no compartir las buenas nuevas, las buenas noticias. Es un pecado. Ustedes que saben de internet deben entrar al portal. Y todas estas buenas noticias que nosotros tenemos escritas en el portal. Ustedes deben mandárselas a sus contactos, a sus seres queridos. Ayúdennos a difundir las buenas noticias. No hay que esconder la luz. La Biblia dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una luz y se pone debajo del candelero. Sino que se pone, no se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero. Bien arriba para que alumbre a todos los que están en casa. Anoten. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Segunda de Reyes, 7, 9. Dígalo conmigo. Hoy es día. Hoy es día. De buenas noticias. De buenas noticias. Y si nosotros callamos. Y si nosotros callamos. Nos alcanzará nuestra maldad. Nos alcanzará nuestra maldad. Es un pecado. Que usted sepa que mañana vamos a estar celebrando aquí el nacimiento de Cristo. Con un programa, mis amados hermanos. Que nos lleva como 90 días de ensayo, de práctica. Todo el año están los muchachos pensando. Así me toca. Ay, si me ponen a mí a representar el papel de María, de José. Yo quisiera ser el ángel Gabriel. Ay, yo quisiera ser uno de los pastores. Yo quisiera ser uno de los magos. Cada uno pasa todo el año soñando con este gran programa de Navidad. Es el programa más visto, mis amados hermanos, en toda la tierra. Oiga, por la gracia de Dios, tenemos más de 822 millones, millones, millones de usuarios que entran y salen al portal buscando buenas noticias. Usted tiene buenas noticias. Esto que estamos hablando, compártaselo a sus contactos a través del internet. Y que Dios me les bendiga, que Dios me les bendiga, que Dios les bendiga. Amén. No haga como María, que cerró el pico y no le dijo nada a su marido José. Nosotros tenemos que ser comunicativos. La Biblia dice que si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo todos los días, amados hermanos, escribo por lo menos 5 artículos, 5 mensajes en el portal. No puede usted escribir uno todos los días. No puede escribir uno, aunque sea por semana. No puede entrar al portal y dejar un comentario. Diga conmigo, hoy es día de buenas noticias. Y si nosotros callamos, nos alcanzará nuestra maldad. Qué glorioso habría sido si María le cuenta esa experiencia a su marido José. Ay, José, estoy muy feliz. Vino el ángel Gabriel y me dijo que he sido escogida entre todas las mujeres. Si a José le quedaba alguna duda, el ángel hubiera venido y se le hubiera confirmado. Mira, José, está pensando mal. Lo que María te dijo es así como ella te lo dijo. El Espíritu Santo ha venido sobre ella y ha quedado embarazada del Espíritu Santo. Nadie la ha tocado, José. Nadie la ha tocado. Nadie la ha tocado, José. José, cuidado con pensar mal de María. Ella es escogida entre todas las mujeres del mundo. ¡Hombres, compartan con su mujer! ¡Falló María! Pero también falló José. José no le preguntó a María. José no le dijo, María, te estoy viendo un poco extraña y estoy pensando algunas cosas. ¿De dónde acá? Esa barriga, esos mareos. María, ¿será que tienes algo que contarme? ¡Ay, José! Con mucha pena te voy a decir que el ángel me visitó y me dijo esto y esto. Ni José le preguntó a María, ni María le dijo a José. ¡Ay, que no suceda así en nuestra pareja, en nuestro matrimonio! A mí me gusta que mi olfa me cuente todo y a mí me gusta contarle todo a mi olfa. ¡Qué sabroso es cuando tú agarras a la mujer por la oreja y empiezas a contarle las cosas tuyas a tu mujer! Y cuando tu mujer te agarra por las orejitas y empieza a contarle las cosas bonitas que ella espera y quiere de ti. Seamos más comunicativos, que esta Navidad nos abra la mente para no ser cerrado, herméticamente cerrado. Marido que no habla con la mujer, mujer que no habla con el marido. Hacen los hijos, pero silenciosamente. Por eso los muchachos son apáticos. Los muchachos no quieren hablar con nadie. ¿Por qué? Porque los hicieron así en medio de una apatía. ¡Que el Señor nos ayude! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Estás de acuerdo, Cielito! ¡Gracias! 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 Que al Señor le continúe bendiciendo me corresponde a los tres versículos siguientes. El verso 21 dice... y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Estamos viendo que el ángel acá está hablando con José por medio de sueño, dice el versículo anterior, y pensando él en esto, él se quería ir y dejar a María. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos que el Señor siempre nos habla, ya sea a través de sueño, a través de visión, de una o de otra forma el Señor habla y dice la Escritura que el hombre no entiende, pero gracias a Dios que aquí hay gente entendida. La persona que busca la palabra de Dios entiende todas las cosas, lo espiritual, entonces dice, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. Le está explicando el ángel que María va a dar a luz un hijo y que va a llamar a su nombre Jesús. Pero él dice algo muy importante acá y es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Habla de que el niño va a nacer y llamará a su nombre Jesús y dice, porque él salvará al pueblo de su pecado. La Biblia dice que no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente es en Jesús de Nazaret. Por eso es que nosotros nos alegramos en esta fecha y celebramos las navidades, porque en esta fecha es que nació el Señor Jesucristo, el que nos ha salvado de pecado. En la tierra hay muchos hombres de renombre. Por ejemplo, el pastor comenzando la enseñanza nos hablaba de un gran hombre de acá de Venezuela, un hombre de renombre como nuestro libertador Simón Bolívar. Él nació el 24 de julio y nos libertó de la esclavitud española. Pero hasta allí lo recordamos, recordamos un hombre, un gran hombre, libertador, libertó en cinco países, pero hasta allí no se puede hacer más nada. Pero en Jesucristo no solo se le recuerda en Venezuela, también se le recuerda en Colombia, también se le recuerda en Europa, en España, en Israel. ¿Por qué? Porque él es el salvador del mundo. Y es allí donde nosotros podemos responderle a la gente, porque la gente pregunta, ¿y por qué tú te alegras en la Navidad? Sencillamente por esto. Si nos alegramos por hombres como Simón Bolívar, Simón Rodríguez, o el libertador de su país, o aquel gran presidente que trajo la dependencia, o que trajo prosperidad en su país, en cualquier lugar donde usted me esté viendo. Si usted se alegra en el día de su nacimiento, ¿por qué no vamos a alegrarnos en el día del nacimiento de Jesús de Nazaret? Que él tiene el nombre sobre todos los nombres. Y dice la Biblia que este será grande, así como en la promesa de Abraham. Dios llama a Abraham y le dijo, te daré un nombre grande. No es que él iba a poner nombre grandote, no, es que iba a ser conocido por toda la tierra. Pero en Jesucristo dice que este será grande. ¿Por qué es grande nuestro Señor Jesucristo? Porque nos ha salvado de todos nuestros pecados. Y si estamos enfermos, Él es nuestro sanador. Y si estamos atribulados, Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Por eso es que el Señor Jesucristo es grande. Es el nombre sobre todos los nombres. No hay en el cielo, como le dije hace un momento, un nombre como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pudieron decir los apóstoles, porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todos vamos a ser salvos. Y eso le decía el ángel y dará a luz un hijo. María va a dar a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. Porque Él salvará al pueblo, a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Por medio del profeta cuando dijo, hay algo acá muy importante. ¿Qué dice? El ángel le dijo a José, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor. ¿Por medio de quién? Por medio del profeta. Cuando hay hombres de Dios que hablan la palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple. Cuando hay hombres queriendo hablar por Dios cosas que Dios no le ha dicho, no se van a cumplir. Pueden haber muchas personas hablando disparate por aquí y hablando disparate por allá. Pero si no viene de parte de Dios, no se van a cumplir. El profeta habló de parte de Dios y dijo que una virgen, que iba a haber una señal, que una virgen concebirá y dará un hijo llamado su nombre Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Y así se cumplió porque lo que Dios habla, Dios mismo vela para que se cumpla. Y dice que será como señal. Cualquiera pudo haber visto un nacimiento natural y decir, bueno, un gran hombre nació acá en la tierra. ¿Quién será este hombre? La pregunta que se hacían los vecinos y los allegados a la familia de Zacarías y de Elizabeth. ¿Quién será este niño? Pero en Jesucristo había nacido un hombre sobrenatural, un nacimiento sobrenatural. Y esa era la señal. ¿Usted ha creído que Jesucristo ha resucitado de las muertes? También tiene que creer que Jesucristo nació de una virgen. Pero como señal, como señal de qué? Que el libertador del mundo ha nacido a la tierra. El que nos ha libertado de los pecados, de los vicios, de las pasiones desordenadas. Ese salvador del mundo se llama Jesús de Nazaret. Y gloria a Dios en las alturas por su nacimiento. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Buenos días a todos los oyentes de esta televisora y de los que nos están viendo. De verdad que estamos contentos y gozosos porque Jesús nos permite esta mañana estar con ustedes. Quiero leer el verso, Mateo capítulo número 2 dice, El verso 1 dice, Cuando Jesús nació en Belén de Judía, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el niño? El rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estamos aprendiendo de esta historia tan hermosa como es el nacimiento de nuestro salvador y rey Jesucristo. Algo hermoso por ello es que hoy nos sentimos contentos y gozosos de llevar esta palabra y dar esta palabra a todos los que nos están viendo. De que hoy estamos hablando de ese nacimiento hermoso que fue Jesucristo. Y había una profecía ya dada desde el viejo testamento de que todas estas cosas que estamos leyendo tenían que acontecer. Y aquí aconteció de que cuando el niño nació, dice que del oriente vinieron unos magos y vieron la estrella que salió y siguieron la estrella y vieron al niño y llegaron y adoraron al niño. Y dice la escritura que hubo gran gozo. Toda la palabra de Dios tiene que cumplirse. Dios dice en su palabra que él no es hijo de hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para mentir, dice en su palabra. Y todo lo que está escrito ella tenía que cumplirse. Nació Jesús, nació el salvador de nuestras vidas y allí lo vemos cuando estos magos llegan a adorarle. Hoy día nosotros estamos pregonando esta palabra que así como Jesús nació, Jesús creció, Jesús predicó. Hoy día estamos pregonando que así como él nació y creció, él también va a venir a buscar un pueblo que le defiende, un pueblo que le ama. Y a él estamos esperando y es por eso que desde acá nosotros estamos pregonando ese nacimiento tan hermoso que es hermoso y bello. El mes más bello de todo el año es el mes de diciembre. Y es por ello que usted ve tanta alegría en medio del pueblo. Es por ello que usted ve tanta amistad en medio del pueblo y tranquilidad. Porque en nosotros ha nacido ese Mesías. Y esperamos a través de estos medios que usted oiga y entienda de que en su vida tiene que nacer Jesucristo. Cuando Jesucristo nazca en su vida, entonces usted tendrá la felicidad más grande de su vida. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Y adiós. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Muy bien, que Dios nos bendiga, tengan todas y todos muy buenos días, que Dios nos bendiga, feliz Navidad para todos. Ya estamos pues finalizando el año. Bien, me corresponde el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 2 de Mateo. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bien, a Herodes esta noticia no le cayó muy bien. Esta noticia lo preocupó. Porque Herodes tenía un lugar, tenía un puesto de privilegio. Pero aquel niño que había nacido venía, mire, a superar todos los lugares de reino habidos en la tierra. Jesucristo es el rey de reyes, el señor de señores, el único que abarca toda la tierra su poderío. No tiene límites para nada el poder de nuestro rey, de nuestro señor Jesucristo, que nació de una mujer humilde, de un hombre padre, hijo de un padre humilde como José. De verdad que es impresionante su poder al poder abarcar toda la tierra. A Herodes esta noticia no le agradó en lo absoluto, porque sabía que Jesucristo le iba a superar. Entonces eso no le agradó. De manera que dice, y convocados, llamó, dice, convocados todos los principales sacerdotes y los cribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Tenemos que recordar que a Herodes, esa noticia que lo impresionó, él le preocupó tanto, que tenemos que recordar que a Herodes le dio por mandar a matar todos los niños. Eso lo vamos a ver en la medida que va desarrollando la lectura. Ahora, yo recuerdo desde niño que en todos los hogares, en todos los hogares se hacía un, un, ¿cómo le dice eso? Un pesebre, recuerdo por estas, por estas épocas se hacía un pesebre. En todos los hogares se veía eso, hoy día casi no se ve eso. Bendito sea el Señor. Pero no estamos en contra de eso, eso es alegría, recordando que Jesucristo es la Navidad. No estamos en contra de los pesebres. Pero usted, amigo, que me está escuchando, el mejor pesebre que usted puede hacer a Jesucristo este año 2014, ya finalizando, es entregarle el pesebre que usted tiene en su cuerpo que se llama el corazón. Si usted le entrega el corazón a Jesucristo, hoy ese corazón que anda a oscura, que anda llevándose todo por delante, se anda llevando la brujería, la hechicería, la droga, el alcoholismo, el homosexualismo, todo lo que considera usted que es bueno y que no es bueno, bendito sea el Señor. Si usted hoy le entrega su corazón, ese pesebre a Jesucristo de Nazaret, pues de ahí va a empezar a iluminar la luz de Cristo. Una vez que empiece a iluminar la luz de Cristo en su corazón, entonces usted tendrá una vida diferente, una vida nueva, una vida especial, una vida parecida a la de nuestro Señor Jesucristo. Recordando que Él dijo que ejemplo nos había dado en todo para que como Él hizo nosotros también abagamos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Muy buenos días para todos los que nos oyen por este canal, el canal de la bendición, y que nos oyen por la emisora de radio. Los saludamos, los bendecimos, y esperando que usted esté atento al mensaje que se le está predicando a usted. Me corresponde el versículo 5 y 6. Y dice de la manera siguiente. Ellos le dijeron, En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hemos visto ya la lectura del nacimiento del Señor Jesucristo, y hemos visto a los pastores que han antecedido ya, que han hablado y usted está escuchando. Pero me corresponde el versículo 5 que leí, para que los judíos estaban allí, estaban los escribos, estaban todos allí reunidos, y le preguntan, ¿Dónde va a nacer el niño? Sabemos que Isaías había profetizado mucho tiempo, ya mucho tiempo, muchos años había profetizado. En el versículo 7 del versículo 14 dice, Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal aquí, que la Virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre en Manuel. El hermano dijo que, Jesús salvador del mundo, pero para la profecía en Manuel, Dios con nosotros. Es lo que quiere decir en Manuel. Y por eso vemos que Jesucristo hoy es el centro de la alegría de la Navidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermanos y amigos que nos oyen, es el salvador del mundo. ¿Quién no se alegraría con el salvador del mundo? ¿Quién no se alegrará con Jesús? Que hoy estará en su casa, hoy está a través de estos medios en todo el mundo. ¿Para qué? Para que usted abra su corazón. Esa Navidad puede ser con usted. Esa Navidad que hoy estamos diciendo, Jesús ha nacido, y usted debe de tomar esa medida, y que este año 2014, que ya está finalizando, usted tenga ese medio de salvación, Jesucristo para todas las naciones. Que Dios le bendiga. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 Vamos ahora a la conclusión de este glorioso matutino. Ya el doctor Jaime Puertas tiene su Biblia abierta, porque vamos a estudiar Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Estaremos viendo el versículo 7 y 8. Esta será la conclusión de este matutino del día de hoy. Mi hermano Lester Noriega le da lectura a la palabra de Dios. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Háblanos en esta conclusión, en la voz de nuestro pastor Jaime Vans Puerta. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos hablando de piedad y contentamiento. Oiga, piedad y contentamiento. ¿Qué es piedad? Conducirse píamente, conducirse piadosamente, conducirse en santidad. Estamos hablando de la piedad y contentamiento. Una persona que anda rectamente, pues anda contento. Y luego entonces nos lleva a el asunto de la conformidad. Y dice, oigan esto, el versículo 7, diga conmigo, porque nada hemos traído a este mundo. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Nada podremos sacar. No hemos traído nada a este mundo. Y nada podremos sacar. Sin duda. Usted no tenga duda. Usted vino sin nada. Y usted se va sin nada. No lo dude. Porque es así. Oiga bien. Hubo un hombre. Y este hombre, amados hermanos, era árabe. Tenía una tremenda tienda. Pero puso a los hijos a estudiar. Estudiaron contabilidad. Estudiaron administración. Cuando los muchachos se graduaron, le llegaron al papá y le dijeron, papá, mañana vamos a cerrar el almacén. Le digo, ¿por qué? Porque vamos a hacer un inventario, papá. Inventario para qué. Vamos a hacer un inventario. Ya nosotros nos graduamos. Somos profesionales. Nosotros queremos saber si este negocio está dando o si no está dando. Él dijo, ah, no necesitan cerrar el negocio. Y no necesitan aplicar tantos conocimientos. Agarre una maleta grande. Agarraron una maleta grande. Llénela de la mercancía más cara que hay aquí en el almacén. Llenaron la maleta. Métale más. Le metieron más. Sígale metiendo. Papá, es que ya no cierra la maleta. Le dijo, bueno, todo lo que está aquí es ganancia. Cuando yo me vine de mi país, yo traje una maleta vieja remendada con alambre. Y todo lo que tengo aquí es ganancia. Es ganancia. Todo es ganancia. Hermano, ¿usted qué me está oyendo? Usted vino con las manos vacías. Usted vino a este mundo desnudo con las manos vacías. No trajo media. No trajo zapatos. Usted no trajo guantes. Usted no trajo una maleta. No trajo llave de automóvil, último modelo. Cuando usted nació, no trajo una chequera en la mano. Usted no trajo nada. Usted no trajo anillos. No trajo diamantes. Usted vino con las manos vacías. Hubo un gran emperador llamado Alejandro Magno. Y se dice que cuando Alejandro Magno fue a morir, él escribió en sus últimas instrucciones que él quería que lo enterraran, que lo llevaran a enterrar los mejores médicos que había en su época. ¿Para qué? Para demostrarle al mundo que con toda la sabiduría que tenía, no le habían salvado la vida. Y mandó que le abrieran dos huecos, uno a la derecha y uno a la izquierda, y que lo enterraran con los brazos afuera. Para que la gente se diera cuenta, amados hermanos, que no se llevaba nada. El gran emperador que gobernó al mundo conocido de su época, mandó que lo enterraran con las manos afuera. Y un letrero en los pies, un letrero bien grande, así en los pies. Usted sabe que en la urna ponen al muerto con los pies para allá y la cabeza para acá, o sea que va con los pies hacia el cementerio. Hermano, él mandó que le pusieran un letrero grande y el letrero decía, ¡sin nada vine! En los pies, letrero, ¡sin nada vine! Los que veían el entierro, ¡sin nada vine! Y aquí atrás le puso uno más grande todavía que decía, ¡y sin nada me voy! Sin nada vine y sin nada me voy. Recuerde eso, hoy Dios me está hablando a mí, te está hablando a ti, no trajimos nada. Cuando usted vino a este mundo, usted no trajo mujer, no trajo marido, usted no trajo hijo. Usted vino, pero mire, desnudito en pelota y con las manos vacías. Todo lo que tenemos de este lado de la eternidad es ganancia. Aquí dice, piedad con contentamiento. Hay gente que vive murmurando, resongando, quejándose de todo. Hubo un hombre en la Biblia llamado Job. Y ese hombre, amados hermanos, aunque perdió todo, no perdió su alegría, su fe, su confianza, su comunión con Dios. Dios lo probó porque el diablo se presentó a negociar con Dios. Y le dijo, ese Job te sirve a ti porque tú lo has enriquecido, le has dado de todo. Pero seguro que si le quitas los camellos, las vacas, las ovejas, las siembras, la casa, los hijos, ese te da la espalda y ya no te sirve más. Y Dios le dijo, tienes permiso para quitarle todo eso que has dicho, pero no te metas con su alma porque su alma me pertenece a mí. Hermano, dicho y hecho, ese diablo bajó, pero eso parecía una flecha, ui, silbando. Se perdieron los camellos, se perdieron las ovejas, se perdió el ganado. Venía un mensajero y salía uno con la mala noticia. Se vinieron los sabeos, se llevaron los camellos, vinieron no sé qué, se llevaron las ovejas, se llevaron el ganado. Vino un ventarrón, te tumbó la cosecha y él no pecaba con su boca. Jehová me dio el ganado, Jehová me lo quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Jehová me dio la hacienda, Jehová me la quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Hermano, perdió los hijos, la casa le cayó encima, le aplastó los diez muchachos. En un solo día murieron las tres muchachas y los siete varones, pero de un solo tiro. Cuando le dan la noticia, ¡ay, Jehová, Jehová, estás de mala, Jehová! Lo único que te quedaban eran los muchachos. Jehová cayó la casa encima y los mató a los diez. Dice la Biblia que él alzó los ojos al cielo, no pecó con su boca, no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Jehová me dio mis hijos, Jehová me los quitó. Jehová me dio mis hijas, Jehová me las quitó. Jehová sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Hermano, que Dios nos ayude para no pecar con nuestra boca. Hay gente que se le pierde una gallina y están maldiciendo a todo el mundo. Se le pierde el perrito, se le pierde el gatito, se le pierde el sombrero. Algunos se le pierden los lentes y los tiene sobre la cabeza. Que el Señor reprenda al diablo y andan maldiciendo, insultando a todo el mundo y tiene los lentes en la cabeza. Maldiciendo al que tenga mis lentes, que le caiga una maldición encima. Y resulta que los lentes los carga él sobre la cabeza. Ayúdanos Dios, ayúdanos Dios para ser agradecidos y para entender que todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti. Dios nos presta las cosas por un poco de tiempo y luego se las lleva. Yo estoy aquí prestado, tú estás aquí prestada. Estamos prestados, dicen los judíos, que cuando nace un niño, todos nos alegramos. Y después que ese niño creció y llegó a ser grande un hombre, cuando Dios se lleva a un viejo, entonces queremos pelear con Dios porque se llevó a mi abuelo, se llevó a mi abuela por el amor de Dios. Dios te dio el marido, Dios te lo quitó, Dios te dio tu padre, Dios te lo quitó, Dios te dio tu madre, Dios te la quitó, Dios te da las posesiones, el Señor te las quita, Dios te da la salud, el Señor se la lleva, Dios te da la juventud, ya no eres más un joven, ahora eres un anciano, gózate en la presencia del Señor. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, que recordemos que sin nada vinimos a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, seamos conformes. Oye, teniendo sustento, teniendo la comidita diaria, teniendo el agua que bebemos, teniendo el aire que respiramos, teniendo un poco de salud, seamos conformes, seamos agradecidos, demos diariamente la gloria al Creador. Sin nada vine, sin nada me voy, no te aferres a las cosas de este mundo, aférrate al Señor, aférrate a la esperanza de que muy pronto estaremos en la patria celestial, en la ciudad de calles de oro, en la nueva Jerusalén. Estás de acuerdo cielito, si vivimos con este pensamiento, no vamos a ser unos amargados porque se perdió el gatico, porque se perdió el loro, se perdió el perico, que el Señor reprenda al diablo, que se pierda todo, pero que nos quede Cristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo y el que pierde a Cristo no tiene nada. ¿Estás de acuerdo, mis cielitos? Gloria a Dios, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Me corresponde el versículo 9 del capítulo 6 de primera de Timoteo. Gloria a Dios, dice así. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por su palabra. Podemos ver que hay personas que buscando cada día más cómo hacer y hacer y hacer dinero, enredándose en los placeres de esta vida, pero el Señor en esta mañana nos enseña que tenemos que ser agradecidos, como decía nuestro hermano Puerta, como nos enseñaba el pastor, ser agradecidos con lo que el Señor nos ha dado, ser agradecidos a cada momento, a cada instante. Primeramente, busca los reinos de los cielos, lo demás vendrá por añadidura. El Señor es el que nos da la vida y la fuerza para seguir avanzando. Solamente debemos ser agradecidos del Señor. Querido amigo, en esta mañana el Señor nos enseña que debemos buscar primeramente las cosas de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. No te afanes en esta vida, en hacer y hacer dinero, que es lo que daña el corazón, daña la mente. Primeramente, buscar a Dios en esta mañana el Señor te da una reflexión, que debes buscar las cosas de arriba, venir al aposento alto y reconciliarte, buscar, entregar tu corazón al Señor. Gloria a Dios, que es la riqueza mejor para nuestras vidas, porque nuestra riqueza está en los reinos de los cielos. Gloria a Dios, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios. Que Dios bendiga nuestra hermana Milayli. Ella es la esposa de Ramoncito Vega, quien se fue con el Señor hace pocos días, pero no está amargada, no está peleando con Dios. No, Dios me llevó mi marido. Te lo dio primero, te lo prestó durante 16 años. Qué lindo es, amados hermanos, que usted haga feliz a su marido, que su marido le haga feliz a usted, porque de un momento a otro, uno de los dos nos vamos con el Señor. Que Dios te bendiga, hermana Milayli, Dios te bendiga por esa fortaleza. Fíjese, como está explicando la palabra, ella quedó al frente de la misión. No tenemos que andar buscando pastores por ahí en la luna para meter pastores, no. Ahí está la pastora. Lucharon juntos, levantaron esa gran misión. Se llevó el Señor a Ramoncito, nuestro amigo Ramoncito Vega, bien querido de todos, porque siempre estaba a la vanguardia. Donde quiera estaba, aquí estoy para servir. Que Dios bendiga su memoria y que cada uno de los que estamos aquí digamos, yo quiero ser un Ramoncito. Se llevó el Señor uno, pero ahora habemos miles de Ramoncitos, porque ese ejemplo, amados hermanos, no puede ser ignorado. Ese es un buen ejemplo, un buen testimonio que dejó aquí en Guanare y en toda la tierra. Porque ¿quién no conoció? Yo siempre lo ponía de número cuatro ahí, porque cuando él estaba hablando la palabra, se ponía coloradito, se ponía Ramoncito hablando la palabra. Todo el mundo amó a Ramoncito. Que Dios bendiga su memoria, ya bendije a sus hijos, los llamé, vengan aquí muchachos, les di el consejo para que sigan las huellas, las pichadas de su padre. Se fue un Ramoncito, pero ahí quedaron cuatro Ramoncitos para servirle al Señor. Oren siempre por nuestra hermana Miladi, para que el Señor las fortalezca y que la iglesia cierre fila con ella. Que cuando ella diga, nos toca matutino, si es posible hasta que le ganen a la número once, porque siempre ha habido así, entre la diez y la once, a ver cuál empuja más. Yo creo que ahora con esta hermana no juegue, con ese arranque, porque empezó bien, habló muy bien. ¿Cómo les pareció la explicación de la hermana Miladi? Bien, bien, bien. Vamos a estar orando por ella. Vamos a orar. Apúntenla con las dos manos y digan conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor. Por esa gran fortaleza que le has dado a tu sierva, nuestra hermana Miladi. En el nombre de Jesús, sigue respaldándola, Padre mío. Ayúdala a levantar sus hijos en el temor del Señor y que la iglesia no la abandone, que cierre fila con ella para continuar el trabajo que junto con nuestro hermano Ramón Vega emprendieron. Que esa misión siga creciendo y que tenga muchas hijas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén, buenos días. Que Dios les bendiga. Me corresponde el verso 10. Dice así la palabra del Señor, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra del Señor nos habla en esta mañana a cada uno de nosotros. Venimos hablando, ¿verdad?, del mal que está en el hombre de aferrarse a las cosas de acá de la tierra. Nosotros como cristiano evangélico y aún si usted no lo es, el llamado es para que no nos aferremos a las cosas que hay aquí en la tierra, en lo material, sino en las cosas de arriba. Dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay gente que ama el dinero. Hay gente que se siente que si no carga dinero en el bolsillo no es nadie. Ese día andan amargaos, ese día andan largándole los pies a cualquiera. No se le puede acercar la gente. Si tiene hijos, los hijos no le pueden hablar porque anda amargada la madre o anda amargado el padre. Dice la Biblia que esta codicia se mete en el corazón del hombre y daña al hombre. Daña a la mujer. Por lo cual usted y yo debemos mantener y saber y entender que el Dios que todo lo puede, aquel que es el dueño del oro y de la plata, nos va a suplir todas las necesidades conforme a su riqueza en gloria. Hay gente que el que tiene quiere aún más y no es malo tener porque Dios quiere que seamos bendecidos acá en la tierra, en todos los niveles. Dios quiere bendecir nuestras vidas, lo malo es la codicia, lo malo es cuando usted y yo comenzamos a querer obtener dinero de mala manera y dañando a los demás, no importando a quien nos llevemos por delante. Nosotros ahorita por acá en nuestra ciudad podemos ver en la calle hay gente, amados hermanos, aún cristianos evangélicos que Dios los ayude y si usted está haciendo eso no lo haga porque está malo delante de los ojos de Dios. Que se meten a hacer cola para comprar comida y no lo venden al precio justo sino que quieren ganar ganancia deshonesta. Como lo decía el libro de proverbio, balanza falsa es abominación a Jehová. Jehová está mirando todo lo que usted está haciendo. Gente que está comprando el kilito de leche en 18 bolívares y los venden en 300, 400 bolívares. ¿Cómo puede ser eso? Eso está mal delante de los ojos de Dios. ¿Para qué? Para ganar un poquito de dinero. Yo quiero decirle que el dinero no es nada en esta vida. Hay personas que tienen dinero y no pueden comprar la felicidad. Hay personas que tienen miles y miles de dinero y no pueden comprar la salud. Bienaventurados somos nosotros que hemos aprendido a comer pan en la comida. Dice la Biblia que mejor comer el pan de banquete en la casa del pobre que comer tremendos manjares en la casa del rico. ¿A dónde está la felicidad suya? ¿En el dinero? Pues está equivocado. Está equivocada nuestra felicidad. Está en Cristo Jesús. En este momento de Navidad cuando celebramos el nacimiento del Salvador. ¿Dónde está su mente? ¿A dónde está usted pensando? ¿Qué es lo que está usted pensando hacer? ¿Acaso está pensando en ir a robar al vecino? ¿Acaso está pensando en que se descuide aquel que va a cobrar el dinerito de los aguinaldos para usted quitárselo? Pero tenga cuidado porque el ojo de Jehová está puesto sobre aquellos que están en la tierra. Y si usted anda, oiga bien, en caminos de males, usted no le va a servir a Dios. Pero dice la Biblia que los ojos de Jehová están puestos sobre los fieles de la tierra. Y aquel que anda con él en el camino de la perfección, aquel le servirá. Aquel será sentado en el trono del Padre. Así que tenga cuidado con lo que hace, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dígalo conmigo, cielito, el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo, y el que no tiene a Cristo, no tiene nada. No tiene nada. El que tiene a Cristo tiene los cielos abiertos. Tiene la vida eterna. Tiene asegurado, amados hermanos, las calles de oro. Esa ciudad maravillosa. La nueva Jerusalén donde viviremos con el Señor eternamente y para siempre. Es mejor no tener nada aquí y tenerlo todo allá. Y no tener todo aquí y no tener nada allá. Había un hombre rico, rico, rico. Y su hermano era predicador. Lo único que tenía era una Biblia. Ni siquiera tenía un chinchorro donde zumbarse a descansar. Y una vez, el hermanito vino a visitar a su hermano con la Biblia en la mano. Le llegó allá a tremenda hacienda. Y le dijo, tú andas con esa Biblia perdiendo el tiempo. Mira, yo tengo tantas cosas. O sea, el predicador le dijo, ¿qué es lo que tú tienes? Él le dijo, ¿qué es lo que tengo? Mira hacia allá, hasta donde te llega la vista, el horizonte, todo eso es mío. Para allá todo eso es mío. Ganado, hacienda, tengo de todo, todo esto es mío. Él le dijo, para allá es tuyo, sí. Y para acá también. Y para acá también. Y para allá, alrededor, todo es mío. Y el predicador levantó la Biblia y enseñó con el cielo. Y allá, ¿qué tiene? No tenía nada. Nada. Todo lo tenía aquí. Pues eso que usted tiene aquí se queda aquí. Yo no estoy diciendo que usted tiene que agarrar las cosas y botarlas. No. No, disfrútela. Pero disfrútela con Cristo para que usted tenga una eternidad feliz. Es el momento, amados hermanos, de rendirnos al Señor. Aquel que dio su vida por mí, por ti, en la cruz del Calvario. Aquel que clavaron sus manos, sus pies, lo coronaron con espina, bañado con su propia sangre, murió, perdonándome a mí, perdonando nuestros pecados. Diciendo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Avíéntese la mano sobre el corazón. Es el momento de reconciliarnos con Dios. Voy a entregarlos a todos y yo también con ustedes. Agarre ese corazón de piedra. Incline su cabeza y diga conmigo, Dios mío. Dios mío, dígalo fuerte, Dios mío. Dios mío, en este momento, humilde como un niño, yo vengo a ti, Señor, confesando mis pecados. Yo sé que he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Jesucristo me encontró. Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón para recibirte a ti. Yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz, que moriste en la cruz, para salvarme del infierno. Resucitaste al tercer día, para darme vida eterna. Subiste a los cielos. Estás sentado a la diestra del Padre, preparando un lugar para todos los creyentes. Señor Jesús, quédate en mi corazón para siempre. Salva a mi familia, salva a mis amigos. Señor Jesús, injértame en la familia de Dios. Soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero. Dame el gozo de la salvación. Dios mío, Dios mío, yo te recibo como mi Padre para siempre. Recibeme como tu hijo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Salva a mi familia, salva a mis amigos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.